Música Diga que te cuente el niño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del rico puente, del río y la nalera Déjame que te cuente el imperio Ahora que aún percume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, del río y la nalera Las minas en el pelo y rotas en la cara Aerosas caminaba la flor de la canela Derramaba losura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la nalera, menudo fiel La lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la risa del río Y al viento la alzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente el imperio A ver que te diga Moreno mi pensamiento A ver que aquí despierta se lo duele Se lo duele y siempre tiene Moreno tu sentimiento A tirar de la risura que da los ojos de canela Adornada con camines matizando su hermosura Al sombra de nuevo el puente Llegará hasta la nalera Que el río como pasará Pasó por la vereda Y recuérdate Casmines en el pelo y rosas en la cara A la roca caminaba la flor de la canela Derramaba la risura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Del puente a la alameda Que el río como pasará Que el río como pasará Y recogía la risa de la risa del río Y al viento la alzaba Del puente a la alameda Del puente a la alameda Gracias.